Esta semana se estrenó en Netflix el documental, el fotógrafo y el cartero, el crimen de Cabezas. El asesinato de este reportero gráfico ocurrido el 25 de enero de 1997 en General Madariaga, una localidad ubicada a 50 kilómetros de Pinamar, en la costa atlántica, volvió a cobrar relevancia en la escena pública. Hay un hecho que realmente está rodeado de mucho misterio. El fotógrafo José Luis Cabezas fue asesinado el fin de semana. Un automóvil está absolutamente cancionado. Es imposible secuestrar a una persona y retirarla de Pinamar sin que sea percibida. En cada cuadra había un político, en cada cuadra había un empresario. Un crimen en plena democracia era absolutamente conmocionante. Se comprobó que el periodista fue asesinado con un disparo en la cabeza. Y para mí, o fue la policía bonaerense o fue Alfredo Yabrán. Era el empresario más importante de la Argentina de los 90. Todo lo que tenía que ver con Yabrán tenía que ver con secretos. Que el señor Yabrán lidera una mafia, se esconden, ni siquiera se conocen las fotos. Ese de Meren tenía contacto con Yabrán. Y Yabrán es un empresario como cualquier otro. La expectativa de si iba a hablar o no. Se hacen los allanamientos y a Yabrán no se lo encontró. Buscábamos explicaciones irresponsables del crimen inmundo de José Luis Cabezas. No son solo noticias, son personas, son historias y que podemos ser cualquiera de nosotros. Una foto que tomó un año antes de Alfredo Yabrán, el empresario postal más estivo y poderoso de Argentina en los años 90, recorrió todos los diarios y revistas del país. José Luis trabajaba para Noticias, que publicó la foto de Yabrán en la etapa del 3 de marzo de 1996. Hasta ese momento, Alfredo Yabrán se ufanaba de que los medios de comunicación no tuvieran una imagen suya. Se le atribuye una frase. Sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la frente. Desde 1992, José Luis Cabezas cubría la temporada estival en Piramar, en la Costa Atlántica. Guillermo Cantón es cordobés, es fotógrafo y fue amigo de José Luis Cabezas. Lo cuenta de la siguiente manera. Bueno, José Luis cubría la temporada en Piramar como se hacía habitualmente en esa época, que las editoriales mandaban a los centros de turismo del verano, que eran Mar del Plata, Piramar y Punta del Este, equipos de trabajo que consistían en pareja, un fotógrafo y un periodista, un cronista. Y José Luis venía haciendo Piramar desde hacía varios años. Incluso había conocido a Cristina, a su mujer, en Piramar. Era 1996 y todavía no había una imagen del empresario postal investigado por presunta implicación en casos de corrupción. En 1995 había sido señalado por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, de ser jefe de una mafia enquistada en el poder, con protección política y judicial, que mediante sus empresas lavaba dinero del tráfico de armas y el narcotráfico. Todos estos señores no aparecen en los diarios, se dan el lujo de no dar la cara. No se conoce qué cara tienen, yo sí las conozco porque a mí me vinieron a ver, pero la gente no sabe qué cara tiene el señor Yabrán. Cuando la revista Noticias publicó la cara de Yabrán en su portada de marzo de 1996, el empresario postal comenzó a ser conocido por todos. Desde ese momento, José Luis Cabezas también comenzó a recibir amenazas. Me acuerdo que José Luis me contó durante el año, durante el 96, que había recibido algunos llamados extraños, que hablaban con la mujer, pero no entendía a qué se refería, no sabía de dónde podía venir. Nadie temía ni nadie se esperaba para nada una cuestión así en relación con lo de Yabrán. En enero de 1997, casi un año después de que Cabezas retrate a Yabrán, el reportero gráfico fue secuestrado y asesinado cuando cubría una nueva temporada y su cadáver calcinado dentro del auto en el que se trasladaba para trabajar en Pinamar. Su muerte se considera como el ataque más grave a la libertad de expresión en Argentina desde la vuelta de la democracia en 1983. Yo me enteré del asesinato ese mismo 25. Me llamó Cristina desde la comisaría. Me llamó contándome, llorando obviamente. Absolutamente, absolutamente conmocionada por lo que pasaba e inmediatamente me comuniqué con la revista, con Hugo, y nos juntamos a ver para dónde arrancaba, cómo es que hacíamos, el desconcierto era total. De hecho, cuando se hizo público y los medios empezaron a requerir fotos de José Luis, la encontramos con una situación muy curiosa que no teníamos a mano fotos de él, más que la de la credencial de Argra, que fue la que ilustró el panfleto. Lo habíamos hecho con Hugo, ropero, habíamos tenido un asado así familiar, digamos, en mi casa y nos habíamos hecho alguna foto, entre ellas esa donde estábamos los tres con Hugo y José Luis y yo le había hecho esa otra foto de José Luis con Candela debajo ahí en el quincho donde estábamos comiendo, que fue la foto que usó Clarín al día siguiente para contar esta historia. Según la investigación judicial, el exmilitar y jefe de seguridad de Yabran, Gregorio Ríos, fue quien dio la orden de secuestrar a Cabezas. Una tarea llevada a cabo por un grupo de policías de la provincia de Buenos Aires, junto a delincuentes comunes, nucleados en la banda criminal Los Horneros de la Plata. El 25 de enero del 97, los secuestradores tomaron por sorpresa al fotógrafo a la salida de la fiesta de cumpleaños del empresario postal Oscar Andreani. A punta de pistola, lo llevaron en un auto hasta una cava al costado de un camino cerca de la ciudad de General Magariaga. Los secuestradores lo golpearon y el policía Gustavo Prellezo le disparó dos tiros en la cabeza. Luego lo esposaron. Lo ubicaron en el asiento trasero del auto que Cabezas utilizaba para trabajar y lo prendieron fuego. A los 20 años del crimen fue que hice la canción de recuerdo, de homenaje, de recuerdo, de memoria y todavía preguntándonos cómo es posible que ocurran estas cosas. Es otra cuestión mantener la memoria de lo que significó eso y las razones y cómo funciona el poder en relación con el periodismo y hasta dónde es capaz de llegar. De hombres temerosos, abominables. El homicidio conmocionó a los trabajadores de prensa de todo el país que acompañados por el resto de la sociedad y hartos de la impunidad tomaron por asalto las calles al grito de justicia. Todos los detenidos e imputados por el asesinato fueron condenados a prisión perpetua. A 25 años del hecho todos recuperaron la libertad. El crimen de Cabezas trajo consecuencias políticas trascendentales a poco de comenzar 1997 el año en el que el menemismo perdió toda su hegemonía política. Dos años después Eduardo Dualde gobernador de la provincia de Buenos Aires en la década del 90 perdió las elecciones presidenciales. Ganó el binomio electoral conformado por Fernando de la Rúa y Carlos Chacho Álvarez. José Luis Cabezas se convirtió en un símbolo de lucha por la libertad de expresión en Argentina y su mantra se mantendrá y se repetirá por siempre. No se olviden de Cabezas.